¡Hola niños! ¿Cómo están hoy día? Yo les voy a enseñar a hacer un dibujo de un cultrón, ¿ya? Y para eso tienen que tener un platito, o puede ser una tapita de una olla. También tienen que tener una regla. Tienen que tener un lápiz y una hoja donde van a poder dibujar, ¿ya? Pero antes yo quiero que cierren sus ojitos porque van a escuchar una música, un sonido, pero todo tiene que estar con el ojito cerrado escuchando así. Ya, uno, dos, tres, a escuchar. Ya niños, ¿cerraron sus ojitos? ¿Escucharon la música? ¿Qué música escucharon? ¿Qué sonido? ¿Escucharon este sonido? Pues bueno, este es el cultrón que vamos a dibujar hoy día, ¿ya? Y suena así. Este cultrón lo usan las mapuchas. Las mapuchitas, cuando ellas van a hacer una rogativa o cuando quieren curar a un enfermo o alguna ceremonia, ellas usan su cultrón y lo tocan así. Este cultrón está hecho, le colocan un cuero de animal, con atrás, la parte de abajo es de madera y ellas lo practican, cada vez que van a hacer una rogativa, practican este cultrón. ¿Sí? Y lo tocan, lo tocan hasta aquí. Los enfermos se salen, ellas hacen este sonido. Ya. Bueno, ahora vamos a dejar el cultrón ahí y yo les voy a enseñar cómo dibujar un cultrón. Ahora, con la tapita que yo les dije que tenían que tener, van a dibujar en una hoja un círculo. Se lo van a colocar y con su lápiz dibujan el círculo. Ya. Está listo el círculo, ¿eh? Queda así. Luego, a este círculo le van a dibujar como una media luna. Una media luna aquí en esta parte de abajo. Vamos a dibujar la media luna. Y les va a quedar así, ¿ya? Ahí está dibujada la media luna y tiene una franjita aquí abajo. Después que tenga la media luna, le van a dibujar unas líneas así. Para acá, para acá, para acá, para acá. Y les va a quedar así. Esa es la media luna con las líneas que están dibujadas así, así, así. ¿Ya? Después de eso, con una regla, que es esta regla, le van a marcar unas líneas así y después para el otro lado. Vamos a hacer las líneas para acá, después para el otro lado y después en cada extremo llevan un círculo. Un círculo, un círculo y un círculo. Y luego le van a dibujar unas estrellitas. Y estos son como soles. Sol, luna, porque estos son unos símbolos que tiene el cúltrú. ¿Ya? Así que con esto ellos tocan su cúlculo. Ya niños, ahora si ustedes quieren pintarlo, lo quieren rellenar, lo pueden hacer lo que ustedes quieran después que tengan terminado su cúltrú. Lo van a poder ver cómo se les vea más bonito. ¿Ya? Así que ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Qué persona toca el cúltrú? Sí, la mashi. La mashi es la que tiene que tocar su cúltrú para la ceremonia. Así que espero que les haya gustado y que hayan aprendido un poquito del significado del cúltrú. ¿Ya niños? Ahí lo estamos viendo en otra oportunidad. ¡Chao! ¡Que les vaya bien!